Empezamos con las preparaciones para el viaje, lavar la van bien, hacer bien el adaptador de la moto y agarramos camino, fueron cerca de 12 horas lo que nos llevó a llegar desde nuestro punto de origen hasta nuestro destino final, al llegar descansamos y la próxima mañana un rico desayuno para comenzar el día y un pequeño recorrido por el pueblo para empezar a hacer algo de reconocimiento, nos fue la verdad muy bien Aquí vamos con rumbo al respaldo, es un cerro que está cerca del pueblo, la subida está bastante, bastante difícil, tiene algunos zanjones provocados por la lluvia, si batallamos un buen ratito ahí para subir pero nos fue muy bien, andaba probando apenas la suspensión que se modificó, la levanté cerca de 3 pulgadas en la parte frontal y la verdad es que funcionó bastante bien, en esta subida lo pudimos comprobar De aquí fuimos esquivando los zanjones, algunos pedazos de tronco que había tirado en el caminito Fue una subida bastante extenuante, a pesar de que no es un recorrido muy largo, quizás sean un kilómetro y medio, dos kilómetros Si me fatigué bastante, iba parte de mi condición física y lo que sí es que tuve que ir jugando toda la subida poniendo mi peso atrás al frente para poder captar algo de tracción, ya que estaba bastante suelta la piedra, la tierra y si se ha patinado bastante en la moto La verdad es que es un camino que ya tiene varios años que se dejó de utilizar, ahora únicamente suben y llegan a bajar de vez en cuando con tractores, cuando van a la leña, realmente están en muy malas condiciones, anteriormente creo yo que por aquí bajaban algo de trocería pero yo creo que fue hace varios años porque ya están en muy malas condiciones Lo que sí voy notando de la suspensión es que con los ajustes que traía anteriormente no estoy absorbiendo muchos de los pequeños brinquitos, se endureció un poco, probablemente por el cambio de geometría ahora está más extendida, es un triángulo más agudo, menos obtuso entonces probablemente es lo que me esté afectando en la suspensión, voy a tratar de hacer algunos ajustes y luego vienen estas subidas en las cuales pues no, la cámara o los videos a veces no le hacen justicia realmente a qué tan elevados o qué tan cómodos están en su vida este, y se ven básicamente, si alguien tiene un tipo, este, para grabarlos de otra forma u otro ángulo donde realmente se vea la inclinación y es lo que nadie también tiene el primer de la falsificación y esta en la venta por el menos se vea la vez no está claro que el aeropuerto en el plano de la alta y esto va en la venta, que está bien, bajo el eco de la venta y ya hay que ver, la venta para brujer el acción y ya está en la venta y está, ahí está, pues la venta sonora con la venta y ya está, que está en la venta por el tiempo y ya está, el tiempo de la venta por el tiempo con la la venta losней de la venta es mucho mas todo de la chingada sigo en primera y no alcanzo a frenar con freno de motor aunque esté apagada la moto lo que voy a hacer es que voy a quitar los dos espejos porque de plano sé que los voy a terminar rompiendo en caso de una caída entonces mejor vamos a quitárselos les recuerdo que hay que quitarlos con cuidado para que no se dañen listo aquí están los dos espejos ya quitados vamos a guardarlos y a darle bueno señores estamos acá en medio de la nada andamos explorando puse la aplicación de Wikiloc para poder rastrear de nuevo mi regreso en el caso de que no quiera porque aquí se desorienta uno fácilmente y ahorita con la nueva extensión que le hice a la moto de la suspensión quedó más levantada del centro y la verdad es como traer una moto nueva una moto completamente distinta a la que traíamos anteriormente ahorita la subida se me hace imposible de subir pero a la hora que llegó la hora de la bajada caray me daba miedo mucho miedo la verdad este bajé con el motor apagado con el kill switch y a pesar de traer el kill switch hubo unos momentos en el que prácticamente prendía la moto aún estando el kill switch este sin corriente ahí les seguiré contando como me sigue yendo en esta aventura aún tengo todos mis dientes esperemos regresar con ellos y pues bueno llegamos a la famosa acuebona este normalmente no hay gente aquí es muy difícil toparse uno gente de fuera turismo en esta ocasión si nos topamos dos familias este que estaban ahí conviviendo sanamente y pues bueno ya hace algo de hambre este así termina la primera aventura del día del primer día vamos a dirigirnos este nuevamente al rancho donde vamos a tratar de agarrar algo de comer y tenemos planeado subir a un lugar que se llama monte carmelo pero no sin antes haber comido ya que hay unas tortitas de la mano con los palitos y tortillas de mixtamán muy buenas llegamos al monte carmelo a subir esta rampita que está de lujo este bastante adrenalina para subirla cuando sube uno a pie está bastante pesada en moto un poquito peligrosa y pues aquí después de llegar disfrutamos un ratito el último vuelo que hizo el dron ya que lo choqué en la esquina de la iglesia y pues no quedó prácticamente nada de a dji a garantía este y pues básicamente con esto concluimos las dos aventuras del día del día uno este bastante divertido funcionó muy bien todo todo lo que tenía que funcionar en cuanto a la suspensión y la verdad me la pasé muy bien en este momento si pensé en que a lo mejor lo del dron que choqué había pasado por alguna razón pero pues realmente no lo supe hasta el próximo día no sé leer señales muy bien la verdad este es el segundo día este nos tocó pedir algunas instrucciones para poder llegar a Tayotita ya que había una pequeña confusión ya que me habían dicho por un lado pero en realidad hay tres caminos para llegar a Tayotita este la gente muy amable todo me orientaron bastante bien incluso los niños este aunque dudé de ellos y pregunté más delante si me dieron las instrucciones correctamente estamos en alguna parte de la sierra antes de llegar hasta Tayotita me acabo de caer una caída sin chiste super bien en la carretera me distraje por un momento solté el manubrio es tierra dura con gravita o tierrita suelta arriba me caí al parecer me lastimé la rodilla al querer caminar se me dobla no sé qué es lo que pasó y aparte la moto este se le abrió un agujero en el cárter voy a tratar de repararla y acomodar la palanca nuevamente lo único que me queda es algo de epóxico le voy a poner algo de epóxico aunque es de plástico a este trapito este lo voy voy a cortar aquí la botella para prepararlo y tratar de tapar el agujero aunque mi pierna prácticamente está suelta de la rodilla hacia abajo este al apoyar se va de lado completamente yo creo que algo pasó adentro se zafó no sé pues bueno ya le echamos dos capas esperemos que seque en un rato esperemos que eso mínimo nos permita llegar a Tayoltita este ya de ahí tomaremos la decisión si nos vamos a San Ignacio o buscamos alguien que nos dé right hacia el lado de de la plazuela pues bueno acaba de pasar una persona en una camioneta me dijeron que falta casi dos horas para de aquí a Tayoltita este la moto aún no seca viene el epóxico pero como me dijeron que es pura bajada este voy a intentar bajar aunque sea con el motor apagado hasta donde llegue este para que no se me enfríe más el golpe porque me temo que se me va a inflamar bastante ya me apreté bien las rodilleras para que me sirva este como soporte se mueve un poco la pierna está suelta hacia adentro se va por completo hacia afuera la forzo y ya hizo algunos troniditos espero que se haya acomodado ok acabo de tomar 35 minutos de bajada afortunadamente era pura bajada ahorita no viene tirando aceite viene seco la parte del cárter ya se siente más duro el epóxico de plástico que le apliqué de JB weld y yo creo que me voy a esperar aquí unos 20 25 minutos este ya que de aquí hay unas subiditas y no quiero echar a perder o quemar el tiro de que si llegue a funcionar y eso me permita llegar hasta tallo el pie le seguiré informando voy caminando con la moto estoy tratando de ejercitar un poco mi pierna para que no se vaya a enfriar y después me duela más está relativamente plano entonces voy empujando la moto para no prenderla y espero que aquí más adelante empiecen las bajadas nuevamente para poderme subir a la moto este y también estoy batallando mucho para estoy batallando mucho para subirme a la moto ya que a la hora de subirme se me va la pierna de lado la pierna que traigo lastimada es la pierna izquierda es la cual tengo que apoyar para poder pasar la pierna derecha sobre la moto este y ahora que la levanté pues tantito más complicado verdad bueno llegué a un lugar me tomé cuatro pastillas y esperé casi una hora al intentar subirme nuevamente a la moto y caí de golpe hasta el suelo se me dobló la pierna con ayuda de los señores de ahí me la volvieron a endorzar este hice que tronara al punto de que cayeron sin punto y ahorita me estoy subiendo nuevamente a la moto este voy a tratar de regresarme ya le hablé a la camioneta este voy a tratar de encontrarlos en algún punto intermedio este yo creo que esta ocasión si me la logré acomodar bien este me duele menos y pues esperemos llegar a ver que pasa pues bueno no vamos mal ya se hizo de noche este me vine por otra ruta que supuestamente estaba mejor no creo que esté mejor pero pues ya ya venimos por ella este me paré a descansar un poquito no me puedo bajar de la moto por obvias razones este me terminé la mitad de una cocada que traía y pues ya en teoría de aquí debe estar como a una hora el pavimento ahí me van a estar esperando en la camioneta y para echarla la moto a la van y ya ir a buscar alguna clínica local para que me inyecten o me den algo de antiinflamatorio me tomé algunas pastillas este me sirvieron en la tiendita donde llegué a avisar anoche logré avanzar hasta la carretera ya pavimentada logré salir después de tres horas y media cuatro horas a lo pavimentado de ahí fueron en la camioneta andaban a recogerme este echamos la moto nos trasladamos al al rancho de mi suegro cerca del rancho hay una clínica este ahí me atendió el doctor este me dijo que tenía dos tendones o dos ligamentos este rotos por eso mi pierna ya no se mantenía en su lugar este seguí utilizando las rodilleras este y esas y esas me permitieron este mantener más o menos estable la pierna ya terminamos a la una y media de la mañana dormí bien me inyecté este y tomé algún medicamento que me respetara nada mal este aquí pues ahorita traigo las rodilleras y me apoyo ahí con una varita como bastón pues bueno nada más fueron dos ligamentos si le pueden dar like compartir suscribirse a ver si algún día monetizo lo suficiente para unas dos o tres puntadas estaría genial gracias 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 Gracias.